Es en la ciudad del departamento Rosario, provincia de Santa Fe, República Cacajantina. Ruta 11, actualmente es la segunda localidad más populosa del conurbano rosarino. Miren qué lindo y qué hermoso lugar aquí junto al río. Esta localidad se desarrolla siguiendo las líneas del Perro Carril, llamado hasta 1950 como Pueblo Paganini. Es la primera ciudad donde comienza todo el cordón industrial. Bueno, puntualmente un lugar muy lindo es Baigorria. Estuve preguntando si tenía una oficina de turismo. Les doy la bienvenida al canal y vamos a seguir recorriendo la provincia de Santa Fe. Esta localidad se llama así para recordar a uno de los héroes de la batalla de San Lorenzo. El 15 de noviembre de 1886 el ferrocarril central argentino inauguró la estación sobre la línea Rosario-Rafaela. Y alrededor de la estación creció un pueblo que recibió el nombre de Paganini. Y en 1950 cambió al nombre que tiene hoy Granadero Baigorria. Disfruta, conoce una nueva localidad aquí en Santa Fe. Bueno, como edificios antiguos vamos a recorrer y vamos a ver qué encontramos. Porque hay una ciudad muy moderna. Ahí tiene mucha, pero muchísima. Veo que crece muchísimo este lugar. Así que vamos a recorrer, quedate ahí. Estamos en la Plaza 9 de Julio. Aquí, en la ciudad de Baigorria, Santa Fe, Argentina. Nos encontramos en la Plaza 9 de Julio, central de esta localidad, municipalidad. Y aquí de otro lado la iglesia. Vean qué bonita que está la plaza. Rodeada y tapada totalmente de sombra de árboles. Vamos a seguir recorriendo este lugar, conociendo la historia. Porque les puedo asegurar que es fascinante. Y muy ordenada por lo que veo. Estuve en Cultura recién. Y me atendieron muy bien. Me informaron de los lugares para venir a recorrer y mostrar. Así que muchas, muchas gracias a todos. Dice que el 21 de enero de 1976, declaratoria de ciudad de Granadero Baigorria. Comisión Municipal Juan A. Acosta. Esta es la plaza, como les comenté al principio, 9 de Julio. Y ahí está el señor, el busto de Granadero Juan Bautista Baigorria. Miren lo que es esta iglesia hermosa aquí en la localidad de Baigorria. Con toda la historia que esto representa. Cada lugar. Los años que tiene. Vamos a ver si podemos entrar a conocerla. Muy barroca. Está cerrada. Pero preguntamos si podíamos entrar a una señora que estaba ahí. Y nos dijeron que no. Bueno, la primera vez que pasa en un lugar. Pero bueno. Puede pasar también. Estamos, no sé si son las 12 del mediodía. Pero bueno. Lo importante es la historia de este lugar. Junto a este edificio. Muy bonito. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos visitado muchísimas estaciones de trenes. Pero lo bien que está conservada esta, es increíble. Una construcción nueva. Como se ve. Y les cuento que acá funciona el Consejo Deliberante de la ciudad de Baigorria. Y como ven, los edificios se mantienen muy, pero muy bien. Eso es lo que tiene de lindo recorrer Santa Fe. Nos encontramos con estos edificios que están con su estructura intacta. Miren, como ven, esta es la entrada. Hermosa. 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 Que eso es lo importante, ¿eh? Que estos lugares históricos se mantengan, se usen. Acá también, en esta localidad, nos vamos a encontrar con el Hospital Escuela Eva Perón. Este extraordinario efector sanitario formó parte del Plan Quinquenal de la Presidencia de Juan Domingo Perón. Luego de evaluar distintas zonas posibles en todas las periferias de la ciudad de Rosario y pueblos vecinos, se resolvió que el predio y el lugar ideal fueran las 35 hectáreas existentes al norte del pueblo de Paganini. Ustedes se preguntarán, ¿cómo llegaron acá, a este lugar? Sucede que son razones estratégicas, como la Ruta Nacional Nº 11, el acceso a la Ruta Nacional Nº 34, a la cercanía de la Ruta 9 y la importancia de qué significaba la vecina estación de trenes del ferrocarril central argentino, el círculo de aviación de Paganini, con sus instalaciones y un campo apto para despegue y aterrizaje de todos los modelos de aviones de ese tiempo. Además de la posibilidad de agua potable, energía eléctrica, gas y teléfonos. La cercanía con Rosario y el terreno, con sus dimensiones necesarias. ¿Cuánta historia este lugar? Este es el Hospital Modular, este se creó en tiempos de COVID, hoy ya se usa como una terapia intensiva. Este es el edificio principal aquí en el Hospital Eva Pelón. Miren qué hermoso frente y los años que tiene y la historia de este lugar, cómo se la venía relatando, contando. Bueno, vamos a continuar, es un lugar muy importante para toda la zona, este hospital. Atiende a pacientes de toda la zona de alrededor y también de las provincias de alrededor. Espero te esté gustando el video, suscribite, activa la campanita y ahora vamos a conocer este barrio con mucha importancia en esta localidad. La ciudad se llama Remanso Valerio, un lugar de pescadores aquí en esta localidad. Aunque son pocos los turistas que vienen a conocerlo, el Remanso Valerio es un cacerío que se ubica sobre la barranca al norte de la cabecera del puente A Victoria y en el que actualmente viven unas 350 familias, en su mayoría pescadores. Un Remanso Valerio es un lugar donde el río corre lento, se trata de un fenómeno que se da contra la ribera y que mientras el agua de la superficie aparenta estar quieta, en lo profundo de la corriente sigue avanzando. En este caso la definición sirve también para hablar de los pescadores que viven en este barrio. ¿Cómo le llaman a este lugar? ¿Viste una leyenda acá para la ciudad? Sí, la vamos a conocer también. O sea que están haciendo, se llama faena. ¿Qué significa abrir los tejidos? Abrir los tejidos, para que pueda calar después del tejado. Ahora estamos limpiando, después tenemos que abrir todo por allá, y el que manejaba va calando. Ah, ¿cuál es el horario de laburo de ustedes cuando van para la isla? Un horario, cualquiera. De noche, día, cualquier horario. No hay horario al pescado. ¿Cómo la vienen trayendo, Che, con esta malaria? Saca poco pescado. Muy poquito. Anoche fuimos tirando lances, en cada lance le sacamos tres sábalos. Tiramos dos lances, como seis sábalos. Pero la semana pasada se sacaba cuatro o cinco sábalos, una boca o dos, o dos dorados. O sea que está saliendo poco. Muy poco, ahora muy poco, bajó mucho. ¿Bajó mucho el río? Sí, cuando crece, se mueve más el pescado. ¿Y eso significa gasto de nafta, gasto de tiempo, todo? Nada, nada, tiempo, cuerpo, todo. ¿Y no sacó nada? Nada, 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 mire. Nada de nada. Y ahora todo este, todo este trabajo que estoy haciendo yo, después vuelve todo. Esto ve lo que está la mure, se ve la mure. ¿Ves? Ahí, ¿se pasa la cámara ahí o no? Sí, ahí la agarramos. ¿En la cámara? Sí. ¿Ves? Se agarra la mure y saca. Se abre el tejido, que te quede limpio. Muy bien. Sí. O sea, es limpiar el... Es que se hace más faena, ¿eh? Faena. Limpiar el tejido, en realidad, de toda la basura. Y después, se pasa todo por acá. Cuando el tejido está limpio, se le pasa todo ahí, ¿eh? Y se hace la faena allá, donde está. Che, ¿cuántos metros tiene de... Sí, tiene... De red. Sí, en total el metro, porque cada brasa, brasa viene cero. Las brasas son corchos, con corchos tiene casi dos metros y medio. Ah. Y tenemos menos 600 metros. De cancha, que es lo que le llaman ustedes al río. Claro, a ver, 600 metros de tejido. De tejido. No, puede calar más, puede calar mil metros. Guau. Pero... En la cancha esta es para cosas. Para 200... Para 500, 500 metros de tejido. Serían 250 brasas. Este dura una hora, hora y media. Hora, hora y media. Sí. Y después ya sacan. ¿Eh? Ahí ya sacan. Claro, se levantan. Se levantan. Esa es la parada. Puedes dejar que vaya el tejido, entre una hora y hora y media. Mira, se levanta ya en la usina, en el Caracal Central. Ajá. Y ahí empieza a levantar. Y te dura, levanto más o menos media hora. Y de ahí tenés que venir de vuelta, donde vos tenés que calar, hacer todo el trabajo que te hace todo yo. Pasar el tejido, medirlo, hacer las maenas. Como dice acá, le voy a seguir. Tal cual. Ahí la empieza para calar. Che, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te dicen? Sánchez, Ricardo. Ricardo, ok. Sí, Pitufo me dicen de... Ahí está, Pitufo. Che, muchas gracias por el testimonio, ¿eh? Bien, una chica más del gobierno, o de la provincia, algo. O mercadería, que está caro. La chica vale mil pesos, mil quinientos las hierbas. La están pasando bravos, esos pescadores, ¿eh? Muy mal, muy mal. Están muy caras las cosas. Los hilos, lo que vale cuando se rompe un hilo. Lo que vale, el kilo, vale ocho, mil pesos el kilo de hilo para tejer el tejido. Che. Si uno escucha y te ayuda con algo, bienvenido sea. Y si no, que va a ser mala suerte, que Dios los bendiga a todos. Bien, pueden venir aquí a Remanso Valerio. Remanso Valerio. Y preguntan por Pitufo, que lo conoce. Por Ricardo. Y se pueden acercar a hacer donaciones si quieren aquí. Exactamente. Ayudar a los pescadores a que puedan seguir remándola todos los días. Exactamente, muy bien. Sí, porque hay pescadores que a veces no pescan acá. Se van mil kilómetros, no sé cuánto o menos, al fondo de la isla. Y a veces no traen nada y los gastos de los pescadores son grandes. Son grandes, claro. No traen nada a veces. Se atrevan porque tienen su familia, tienen que darle comer. Muchos sacrificios. Sí, y la mercadería es cara, la NASA también. Pero algunos se arriesgan todos nada porque tienen familia. Por ahí tienen suerte y la pegan, pero por ahí no hay nada. Se van a sacar pintos o cualquier bichito también. Se olviden de eso. Bien. Pero qué va a ser. Hay que darle para adelante la vida. Hay que darle para adelante. Muchas, muchas gracias, che. Muy bien. Dale. No, gracias a ustedes también que vinieron a... A conocer acá, el barrio. De la vida de los pescadores. Muchas gracias, che. Sí. Tienen... Si ya tienen algunas botas, alguna capa para el agua también. Y nosotros ya se nos rompió todo. Tengo todos generadas las botas. Botas de este tipo, vean. No, cualquier bota, lo que sea, bienvenido sea. Mire, todo se hace agua esto. Está toda rota acá abajo. La bota. Y hay algunos que nos den colaboración de bota y capa para el agua. Mejor. Va a ser bienvenido también. Eso, vamos, señor. Dale. Muchas gracias, che. Bueno, puntualmente, un lugar muy lindo es Baigorria. O sea, estuve preguntando si tenía una oficina de turismo. Veo que no. Está bueno que por ahí la implementen acá. Vamos a ir a conocer varios lugares que son turísticos, diría maqueturísticos históricos. Como ya estuvimos viendo, conocimos un barrio que es muy importante acá y con mucha historia, con un tema musical, como ya lo han escuchado, que hizo historia en este lugar. Y si no lo conocen, bueno, lo están conociendo ahora. Vamos a continuar recorriendo esta localidad que es muy hermosa, esta plaza gigante. Y, bueno, quédense hasta el final. Los invito a suscribirse. Si no se suscribieron, activen el canal y vamos a seguir conociendo Baigorria, esta ciudad que es tan hermosa. Y, bueno, quédense hasta el final. Y, bueno, quédense hasta el final. Miren qué lindo y qué hermoso lugar aquí junto al río. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ya estamos llegando al final. Esta es la bajada. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.